El grupo de mando va a estar coronado. El grupo de mando va a estar coronado. Que pueda servir de siempre, que la sala fuerte, que al final no sea coronado, coronado. El grupo de mando va a estar coronado. El grupo de mando va a estar coronado. Que al final no sea coronado, coronado. Yo te pido que tu gracia nunca me abandone, que no me permita desnueñar. Que pueda servir de siempre, que la sala fuerte, que al final no sea coronado, coronado.